¡Listo! ¡Señoras y señores! Pedro de Mujaca, el día de hoy se van testigos de este tremendo atontesiguiendo carnavalesco porque aquí está el carnavalero más carnavalero ¡Lodomo Coca! ¡Adelante Leales de Buencavelica! ¡Bargamos papá! ¡Ajá! ¡Bueno amigos! ¡Que damos a los chicos, que damos a los chicos hasta arriba, arriba, arriba! ¡La gente se entiende de Mujaca! ¡Gracias familia! ¡Gandelón! ¡Familia Marés! ¡El carnavalero de oro! ¡Aquí está Roberto! ¡Roberto Coca! Leal de la bancabecita ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Así! 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 ¡Con cariño y amor! ¡Para ti, champeno de muñeca! ¡Vamos allá! Ahora sí ¡Vamos allá de él! ¡Tohólolo! ¡Adelante! ¡Liberales de Guadalajara! ¡Aline loswyos! Dóñame! ¡Liberales de Guadalajara! 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 ¡Ay, M.O.B.z, ¡Liberales de Guadalajara! ¡Es clena fantasma! ¡Frez! ¡Se acuerda al barrio! ¡Pesefahra a la diesemOUT! ¡Pese partir, supersinver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias produces! ¡Gracias! ¡Gracias recién! Si! ¡Gracias webpage! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Famila Penteón! ¡Eso, aplauso, aplauso! ¡Arriba la cervecina! ¡Hola! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡El bienvenido que te da mal! ¡Famila Pente! ¡Arriba la mano! ¡Famila Pente! ¡La familia Penteón! ¡Eso! ¡Hola! ¡Arriba la cervecina! ¡Arriba la cervecina! ¿Cuéntame cómo se va? Cuéntame cómo se va con tu retorno Cuéntame cómo se va con tu retorno A ver si te quieres como yo te quiero A ver si te está mal como yo te quiero Cuéntame cómo se va con tu retorno Cuéntame cómo te vas, a ver si te crees, como yo te quiero A ver si te vas, como yo te amo Cuéntame por favor, cómo te vas con este pueblo Te vas con el chino, y esa bondecita Cuéntame por favor, cómo te vas con este pueblo Cuéntame cómo te vas, a ver si te crees, como yo te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te crees, como yo te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te crees, como yo te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te crees, como yo te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te crees, como yo te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te crees, como yo te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te crees, como yo te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo Cuéntame cómo te vas, a ver si te amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La familia ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Se encantaron! ¡Sí, sí! Chicos, nosotros tampoco. Nosotros lo queramos hasta las 5 de la mañana, el día de hoy. ¿Sí o no? Claro. Una pequeña pausita comercial. Nosotros retornamos. Bueno, me quiero saludar de una manera muy especial a la Maris Gravel Candelón, para Donnie Gravel Candelón, quienes el día de hoy se han hecho presente con 10 cajas más 200 luquitas, 200 nuevos soles. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, París! ¡Muchas gracias, Dani! ¡Y ahora de todos! ¡Me voy a mandar saludos que no puedo oler! ¡Ahorita mando saludos! ¡Me voy a tomar mi cervecita! Porque este calorcito así ¡Muy, uy, uy! No es como... ¡Ahora sí los puedo mandar así! Y encima lluvia, encima talco, pintura... ¡No, ya no, ya! Hoy día sí, tranquilita el zampero de Muyaca y encima marro... ¡Ya lo vemos, mi gente! ¡Vamos a mandar saludos! ¡Muchas gracias, París! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, París! ¡Muchas gracias, París! vamos a ver si se toca voy a colgar la transmisión voy a hacer otras cosas vamos a volver a transmitir ya